hola qué tal cómo están espero que se encuentren de lo mejor mi nombre es sacros y hoy vamos a responder algunas preguntas las cuales me enviaron ustedes ya hace bastante tiempo pero nunca es tarde así que comencemos de igual forma recuerda que me puedes ayudar bastante dándole like al vídeo y suscribiéndote en caso de que no lo estés de igual forma si quisieras una segunda parte pues podrías dejarlo en los comentarios comencemos rosemary pregunta qué edad tienes tengo 22 años desde cuando escuchas kpop el kpop lo empecé a escuchar a partir del 2013 aproximadamente a mediados del 2013 casi casi cuáles son tus grupos favoritos de chicos y chicas ok mi grupo favorito de chicos es super junior y mi grupo favorito de chicas es blackpink eres de un fandom cual yo pienso que sería más bueno más del fandom de super junior que vendría siendo el money pregunta te gusta exo cuál estuvías que esté claro que sí me gusta exo bastante de las canciones las coreografías desde que prácticamente pues no quedará prácticamente que salió pero desde que lo conocí bueno conocí el grupo desde ese momento me gustó mucho la música de ellos y yo pienso que en días de exo sería sejun o bueno como le digan ustedes está está raro eso la pronunciación el coco del tayong pregunta cuál es tu coreografía favorita de kpop mi coreografía favorita y pues tal vez a lo mejor bueno desde que la conocí y hasta ahorita no ha habido alguna coreografía que me guste más puede ser que a lo mejor en un futuro salga una pero no sería la de exo growl growl o growl como le digan pero de tomos aquí les pongo la imagen creo que es la canción que más me la coreografía perdón que más me ha gustado ericatepoxflores pregunta cómo conociste el kpop ok el kpop bueno como les dije anteriormente lo conocí ya hace bastantes años y gran fue gracias a una amiga mía la cual me enseñó el vídeo de super junior mister simple y desde que vi ese vídeo o sea si me me puso el vídeo lo vi y como que me lo ignoré un poquito al día siguiente estaba estaba en youtube al día siguiente estaba en youtube y quise buscar el vídeo y ya después de media hora lo puede encontrar y desde ahí el kpop me atrapó cuál es su top 3 de grupos masculinos favoritos bueno primeramente sería super junior en segundo yo pienso sería bts y tercero exo cuál es su top 3 de grupos femeninos número 1 sería blackpink 2 regeneration y 3 twice tienes vías bueno no sé si esté bien contestado pero desde desde siempre que conocí que conocí a ese integrante me enamoré y es de una de 3 generation desde siempre se me ha hecho súper 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 hermosa y también bueno ya más actualizado sería suyo de twice fuentesilva y jairo pregunta te gusta twice si me encanta bts army pregunta quiénes son tus vías en super junior y generation bueno de super junior yo pienso que mi integrante favorito sería shindong de hecho él es mi inspiración cuando comencé a bailar si fue como mi meta el llegar a bailar como él y pues de hecho pues yo pienso que si es él es mi integrante favorito de gris generation pues ya saben yuna lady alegría pregunta te gusta el anime ya hoy este no me gusta así sé que es porque tengo amigas que les gusta pero a mí no me gusta sin pasadizos pregunta te consideras una persona fría o alegre siento que alegre eso sí soy a lo mejor algún punto serio o sea no soy como de las personas que siempre van a todos lados y hablándole a toda la gente no pero pero cuando alguien me pregunta algo me habla trato de hacer con la persona pues más respetuosa soy más alegre para para qué pues no sonar o esto o que la persona piense que que soy grosero me explico iron army pregunta te gusta blackpink sí sí mucho y se blog pregunta si tuvieran la oportunidad de conocer a un grupo de idols cuál sería la verdad sería super junior así la verdad y de hecho y en algún futuro cuando me convierte en algún bailarín y coreógrafo profesional la verdad una de mis metas y sueños sería poder trabajar con algún grupo idol la verdad sería como que uno de mis más grandes sueños y metas Lorena Salazar Quijano pregunta porque yo no subes vídeos tan seguido este bueno ya estoy subiendo vídeos pero si se refieren obviamente se refiere a cuando pues ya hace varios años de hecho estas preguntas son de hace bastante tiempo deje un poco de lado el canal porque me comencé a comenzar a dedicarme mucho a lo que viene siendo el baile la danza que prácticamente es lo que ahorita yo me dedico tengo una escuela de baile soy por soy dueño y director de la de la escuela de baile y yo pienso que más que nada fue por eso el dejar de un lado el el canal por concentrarme en lo que viene siendo pues uno una meta que yo tenía y pues por eso pero ahorita pues gracias a la pandemia pues regresé otra vez a hacer vídeos y pues terminando la pandemia voy a seguir este con con la constancia que comencé a subir vídeos Damar Hernández pregunta de qué país eres y de qué parte saludos soy de México y soy de Ciudad Juárez Chihuahua al norte de México y estoy en frontera con Estados Unidos I love Sud Corea me podrías mandar un saludo claro que sí saludos y bueno creo que esta sería la última pregunta espero que les haya gustado una disculpa por haber tardado tanto tiempo en responder esto pero la verdad como les comentaba fue dejé y abandoné un poquito el canal debido a lo que debido a lo que pues hoy en día me dedico que es el baile pero ya estoy regresando otra vez a subir vídeos espero poder contar con su apoyo como lo llegué a contar en aquellos tiempos y bueno sería todo nada más cuídense mucho si quieren alguna segunda parte de preguntas póngalo por favor en los comentarios y nada adiós